Fijémonos en lo que está ocurriendo. El Partido Popular ha logrado que hoy estemos hablando de esto, en lugar de estar hablando, que es importante y que yo misma me he expresado de esta manera, pero en lugar de lo importante, que es finalmente que el novio de Isabel Díaz Ayuso, defraudador confeso e imputado en esta causa, sigue sin dar explicaciones. Ella sigue sin dar explicaciones verdaderas sobre lo ocurrido, sigue habitando una casa que presuntamente está pagada con dinero de ese fraude fiscal y más la situación del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, aquí tenemos un problema enorme y es una corrupción de la pareja de Ayuso con la que vive, voy a añadir siempre supuestamente, etcétera, etcétera, con la que vive, que ella ha salido en defensa, que las instituciones de la Comunidad de Madrid con Miguel Ángel Rodríguez a la cabeza han salido en su defensa, han atacado a periodistas, etcétera, etcétera, pero lo que hoy logran es que estemos hablando de esa querella, que muy bien, pues que se tramite la querella y que si lo ha hecho mal la Fiscalía, pues que pague por ello. No he dicho antes que posiblemente introdujo datos personales que tal vez no debió introducir.